Bueno, recuerden que dentro de nuestros propósitos está aprender una lengua y bueno, pues eso está muy en armonía con las convocatorias de la Facultad de Lenguas porque ya están abiertos estos cursos para aprender italiano, francés, inglés, distintas lenguas que ofrece la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y para ello se encuentra con nosotros Montserrat Vaquero. Montse, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, muchas gracias por recibirnos. No, gracias por estar aquí para compartir un poco de las convocatorias que hay por parte del CELE. Sí, porque ya están abiertas para agosto 2024. Así es. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué podemos estudiar? ¿Qué podemos aprender? ¿En qué horarios ir? Cuéntanos un poquito el marco general y ahorita platicamos obviamente con Tania, que es profesora de italiano. Ella ahorita nos va a hacer la traducción simultánea del programa, ¿no? Así es. Pues el CELE es el Centro de Lenguas Extranjeras de la UAP y son cursos que están pensados para toda la comunidad universitaria, tanto trabajadores como estudiantes UAP, desde preparatoria hasta doctorado y tienen un costo de 100 pesos, eso es lo mejor. Y pues pueden aprender inglés, francés, italiano, portugués, japonés, alemán y nada más. Son seis. Y español para los estudiantes extranjeros que vienen a nuestra universidad. Ok. Estos, digamos, después de la pandemia aprendimos que había cosas que funcionaban muy bien en videoconferencias, otros extrañan lo presencial, que se sienten mejor en esos escenarios. ¿Cómo son nuestros cursos? Nosotros tenemos cursos desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde presenciales. Después tenemos cursos en línea, que son normalmente de 6 a 8 de la noche y también tenemos cursos en línea los sábados. Ah, maravilloso. Entonces tenemos... ¿De todas estas lenguas? De la mayoría. De la mayoría. De la mayoría. Entonces tenemos una gran gama de horarios, entonces pues los estudiantes pueden escoger en el horario que más les convenga. A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer y quiénes pueden ingresar? A ver. Pues tienen que entrar a la página de facultadelenguas.com, diagonal, cele. Ahí van a ver la convocatoria, ahí pues la leen y dice clic para más información, le dan clic. Y tienen que ser estudiantes activos con no más del 92% de la licenciatura y o pueden estar en una prepa UAP, en uno, en primero o en segundo de prepa. Académicos, trabajadores. Académicos, trabajadores, todos. Todos, todos. Tienen que subir, si son estudiantes, tienen que subir su CARDEX del periodo que esté corriendo y si son académicos o trabajadores, su ticket de pago. Ah, maravilloso. Y con eso ya. Y con eso ya. Y después ahí van siguiendo todas las indicaciones, después escogen su curso y ya están inscritos. Oye, pues qué maravilla, ¿eh? Pues ya, ahí está el plan, por favor, no olviden retomar ese espíritu del principio de año cuando uno quiere conquistar el mundo, ¿no? Así es que estamos en julio, vale la pena que lo retomen. Y bueno, te saludo, Tania. Tania Montes, profesora de italiano, ¿cómo estás? Hola, buen día, muy bien, gracias. Buongiorno. 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 Oye, pues a ver, cuéntanos, ¿cómo es la experiencia? Porque siento que es un tema, no sé, prioritario, por un lado, aprender una lengua, pero es un tema de voluntad, es un tema de disciplina, es contra lo que siempre estamos luchando, ¿no? A mí, por ejemplo, cada año que me hacen una evaluación y me preguntan cuántas lenguas, certificaciones, y digo, chin, otro año que no la tengo, ¿no? Y eso es algo que vamos arrastrando. Sí, es real, y además, bueno, en mi caso con el italiano pasa algo diferente que con otras lenguas, por ejemplo, con el inglés, que es como la obligatoria, ¿no? Al italiano llega el que quiera aprender de verdad otra lengua distinta. O el que está enamorado, ¿no? Quiere conquistar, el que quiere enamorar, el amante de las artes, de la música, ¿no? El que también seguramente tiene este gusto por la cultura, ¿no? Seguramente. Claro. Oye, ¿y cómo ha sido, digamos, tu experiencia con las estudiantes, con los estudiantes de italiano? Tú ya lo dijiste muy bien, la lengua franca, pues el inglés, ¿no? El francés, que siempre ha sido como la segunda lengua a la que más recurrimos, por lo menos aquí en nuestra universidad. Pero ahora el italiano que estaba junto con el alemán, ¿no? Pues de pronto llegan las lenguas orientales, ¿no? También. Rebasando por la derecha. Y es decir, ya el tema multicultural y todo eso es un tema muy importante para la vida de los estudiantes. Sí, porque aparte llegan a estas lenguas como de la mano de la cultura popular, de la mano de la música, ¿no? Entonces, pues también, o sea, nuestros estudiantes se van formando no nada más en sus carreras, sino les abre la oportunidad de ser como ciudadanos del mundo, conocedores y partes de otra cultura, ¿no? Así es. Oye, pues ahí está un poco la experiencia para que se animen, ¿no? ¿Hasta cuándo tenemos para inscribirnos? Ahorita, el 8 y 9 de julio, van a estar abiertas las convocatorias para el examen de ubicación. O sea, si tienen conocimientos ya en francés, italiano o inglés o alemán, pueden hacer un examen de ubicación. El portugués también, ¿no? El portugués también. Ajá, el portugués también. Y las inscripciones ya para los cursos son del 5 al 9 de agosto. Ok. Para iniciar cursos el 12 de agosto. Ok, perfecto. Pues les agradezco mucho que hayan estado esta mañana aquí en el De Eso Se Trata, para recordar esta invitación a todos los estudiantes, pero también académicos, trabajadores universitarios. A ver, la clave es, ¿cuánto hay que pagar por estos cursos? 100 pesos, solamente 100 pesos. ¿Por todo el curso? Por todo el curso. Bueno. 100 por semestre. Ya se los dije todo, ¿no? Muchísimas gracias.